buenos días mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a preparar un licuado que es exclusivamente para personas que están padeciendo de cáncer este licuado les va a ayudar para detener que el cáncer siga multiplicándose las células cancerígenas lo va a detener les va a ayudar muchísimo para combatirlo y es para todo tipo de cáncer este licuado mis amiguitos es de vegetales crucíferos los crucíferos son los vegetales que son ricos en nutrientes que ayudan a destruir el cáncer a limpiar el hígado sobre todo cuando hay cáncer en el hígado cuando hay cáncer en el colon esto es lo mejor mis amiguitos así es de que les voy a enseñar cómo prepararlo para que ustedes se los preparen a sus seres queridos o amigos compartan este vídeo por favor para que otras personas también aprendan a alimentar a sus familiares que están padeciendo esta enfermedad miren en este licuado vamos a utilizar germinados vamos a utilizar aquí tengo mi licuador cita a una taza de germinados de semilla de brócoli aquí lo tengo miren así es como germino en la semilla del brócoli ya tengo un vídeo donde les enseño a hacer los germinados así es de que entre a mi canal para que lo puedan mirar ok le voy a agregar un un pedazo de sábila esta sábila le quité las orillas la dejé remojando toda la noche no le quité la cáscara ok no le quite la cáscara la pone con toda la cascarita y la vamos a poner aquí en la en la licuadora los germinados yo le agregué una taza ok una taza de germinados y le voy a agregar también cuatro rábanos pero los rábanos tienen que quitarles tienen que estar peladitos o que quiten de la cáscara porque pueden traer algún químico a veces aunque sean orgánicos uno no está muy convencido de eso no no sabemos así es de que es mejor que les quite la cáscara a las a los estos rábanos y a los raíces también le voy a agregar una como una pulgada de cúrcuma la cúrcuma mis amiguitos que sea fresca ok no use la de polvo use que sea fresca y que sea orgánica así es de que le voy a agregar así como una pulgada y como sabemos la cúrcuma la cúrcuma necesita la pimienta para que se active para que obtener los beneficios le vamos a poner una como un cuarto de cucharadita de pimienta y si la pimienta es entera así como está mucho mejor ok no la compre molida compre la entera si la la muele y ahí la le agrega una un cuartito de cucharadita le voy a agregar también un manojitos así como una media taza de verro el verro es uno de los vegetales más potentes que hay también contra células cancerígenas porque eso le va a ayudar al hígado para limpiar el hígado y le voy a agregar germinado de lenteja también esto le va a dar mucha mucha nutrición porque como sabemos los germinados pues son como dicen 600% más nutritivos si usted se fija mis amiguitos aquí no le voy a agregar fruta no le ponga fruta a los licuados que les prepare a sus amigos o familiares con cáncer debido a que las células cancerígenas se alimentan de azúcar así es de que reduzca los consumos de carbohidratos de harinas refinadas a tortilla e incluso como le digo las frutas también dele muy poquitos carbohidratos y sobre todo sepa escogerlos los germinados mis amigos por ejemplo si usted les va a dar lentejas frijoles a sus a sus seres queridos con cáncer tienen que ser germinados ok porque cuando no están germinados también el cuerpo los los convierte en azúcar y también eso no es alimento para las células cancerígenas también mis amigos los lácteos la leche el queso todo eso evite evite todo todo lo que viene del animal cuando una persona tiene cáncer ok les voy a decir cómo voy a hacer el cuadrito entonces ahora lo voy a le voy a agregar a 16 onzas de agua me van a salir dos vasitos y esos dos usted se los puede dar dos vasos al día le da uno en la mañana y otro en la tarde y va a ver cómo se va a empezar a sentir bien su familiar o su amigo que les voy a estar compartiendo vídeos mis amiguitos para enseñarles cómo preparar los alimentos que debemos de cómo debemos alimentar a las personas con cáncer ok bueno este es el vídeo y les voy a ahorita enseñar cómo cómo se los veo voy a hacer un poquito de ruido con mi licuadora ahí les va este licuado mis amigos lo puede tomar todo mundo ok porque le va a ayudar a purificar el hígado también a limpiarlo pero como les digo es exclusivamente para los que tienen cáncer porque no tiene ninguna fruta ok no le agregue azúcar nada 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 si no le gusta el sabor porque si es un poquito fuerte le puede agregar un poquito de stevia y algo que les va a ayudar muchísimo también mis amiguitas es que cuando lo tome le dé una cucharada de aceite de linaza o una cucharada de aceite de coco ok entonces este es el vídeo de hoy mis amiguitos les voy a seguir compartiendo vídeos sobre este tema y sobre otros temas mis amiguitos que les puedan beneficiar por eso si les gustan mis vídeos no se les olvide suscribirse a mi canal ok darles like compartirlo con sus amigos recuerden lo que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo adiós